hola amigos bienvenidos a pepa aventuras pepa que haces estás en el ascensor dónde vas si pues voy a la planta cero porque voy a salir a la calle ahí va y eso pues es que me voy a la tienda de animales a comprar un pececito que ilusión pepa vas a tener un pececito si voy a tener un pececito estoy súper contenta oye me ayudáis a elegirlo hay claro que sí a mí también me gustan mucho los animales pepa y los pececitos más hay que bien sí estoy muy contenta voy a tener un pececito venga vámonos a la tienda vale este es el camino ya estamos a puntito de llegar hay que emoción cómo será el pececito de pepa será rojo verde naranja azul será de todos los colores posibles y bueno mirad pues esta es la tienda de animales habéis visto qué grande ahí va es muy grande y aquí tienen peces uy sí tienen peces y tienen un montón de animalitos mirad este perro tan bonito pero ese perro es un póster pepa no es de verdad y ya no sé venga voy a entrar y así vemos a los animalitos como estos habéis visto o tienen conejitos y cobayas hay pepa qué bonito sí son súper adorables verdad el conejito blanco de ahí al fondo me encanta y mirad estas tres cobayas de color marrón uy qué bonitas son son hermanitas hay pepa son muy chulas sí a lo mejor otro día me compró una cobaya ala me encantaría sí pues otro día de momento hoy he venido a ver a los pececitos pero es que me encantó como están comiendo hoy qué bonitas cobayas otro día os venís a mi casa vale vale pepa otro día nos vamos contigo bueno pepa venga a los peces donde están los peces hay ahora vamos a los peces es que mirando que acabo de encontrar son ratas un pepa yo no sé si esto me gusta no tienen pelo no no tienen pelo son ratas 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 pero son muy bonitas también me quiero llevar una a casa no sé yo se llama mamá pieg y papá pieg les va a parecer bien esta idea ya y bueno es verdad venga va sí ahora ya toca ir a por los pececitos vale aquí están los pececitos o pepa son preciosos pero mira qué bonitos que colas más largas que tienen verdad sí me gustan un montón todos no sé cuál elegir ya lo sé me los puedo llevar todos no pepa todos no me parece que vas a tener que elegir sólo uno vale hay y cuál podría elegir el que tú quieras pepa puedes elegir qué pececito quieres que nos llevemos a casa hay que guay que guay pues a ver a ver es que son tan bonitos todos cuál se viene conmigo a casa a ver a ver a ver es que todos me gustan un montón hay que guay no me puedo creer que vaya a tener un pececito en casa lo tengo lo tengo sí cuál quieres pepa este este de aquí este quieres seguro sí quiero este quiero este me gusta mucho y me está poniendo unos ojitos muy cariñosos bueno pepa pues a ti te gusta este nos llevamos este y mirad ya estamos en la calle con el pececito de pepa habéis visto qué bonito es tiene la cola preciosa sí es súper bonita me lo han puesto en esta bolsita con agua y yo lo pondré en la pecera cuando llegue a casa aquí bien sí es muy bonito verdad es muy muy bonito tu pececito pepa oye y qué nombre le vas a poner pues le voy a llamar dorado a muy bien dorado dorado bienvenido a la familia ya verás qué bien lo pasamos en pepa aventuras sí lo pasamos súper bien en pepa aventuras dorado y te voy a cuidar un montón pero pepa qué colores más bonitos tiene tu pececito cuando le da el sol se pone un poco rojo sí es súper bonito estoy muy contenta con haber elegido este pececito me gusta un montón y ya lo quiero mucho y tengo mucho cariño hacia él una cosa di pepa y puedo dormir con él esta noche bueno pero sabes que él tiene que estar en su pececito que te voy a cuidar y a querer un montón